Bueno, regate, como podéis ver, tenéis que cruzar esas dos metas haciendo un regate, ¿vale? Y meteros dentro de la portería sin tirar, ¿vale? Siempre os va a dar más puntos Lo cual quiere decir que al portero, bueno, pues le podéis hacer un sombrerito y ya digo, o sea, marcarle gol superando a todos los rivales Este es un juego, ¿vale? Que ya veis que yo estoy, digamos, jugueteando con ese defensa, ¿vale? Sin llegar a marcar, ¿vale? Porque cada vez que lo superéis os van a dar mil puntos Este es un pequeño truquito, ¿vale? Para pasároslo Si superáramos a este rival, superáramos al portero y marcáramos gol Lógicamente el siguiente objetivo, el siguiente juego que nos vendría habría dos defensas Y sería muchísimo más complicado marcar Tenemos varios intentos, así es que yo os aconsejo, ¿vale? Si queréis superar este nivel de leyenda Que os mantengáis todo el tiempo posible en este nivel, ¿vale? En este nivel que es contra un defensa Y consiguéis regatearle todas las veces posibles ¿Cómo se le regatea? Superándole, o sea, volvemos para atrás y avanzamos Volvemos para atrás y avanzamos, ¿vale? Y cada vez que consigáis hacer eso sin que os quite el balón ¿Vale? Ayudándoos tanto del LT o L2 como del RB o R1, ¿vale? Vais a conseguir mil puntos y bueno, eso va a ser muy importante Tenéis tiempo, ¿vale? O sea, que sí que es cierto que tenéis tiempo Pero tenéis también 7 intentos, así es que yo explotaría al máximo este tiempo, ¿vale? Hasta que al final, bueno, pues conseguimos marcar ese gol Y bueno, pues tenemos 5 intentos pero 14 segundos tan solo Para esto es lo que os digo, ¿vale? Son 2 Y las probabilidades que tenéis de iros de 2 es bastante más complicada Así es que yo os aconsejo que os mantengáis en el nivel anterior Todo el tiempo que os sea posible, ¿vale? Para poder superar este nivel que como veis Bueno, pues conseguido, ¿no? 36.000 puntos, me hacían falta 35.000 Bueno, yo en cuanto lo supero, aunque sea por poco, ya me olvido de él, ¿vale? Así es que, bueno, espero que os haya servido